Los cristianos de todo el mundo, especialmente de Europa y Latinoamérica, rebosaron el recinto principal de la Virgen de Fátima en Portugal, donde esperaban la llegada del Papa Francisco, prevista para este viernes. El Papa partió por la mañana hacia el santuario, donde permanecerá hasta el sábado para participar en el centenario de las apariciones de la Virgen a los pastorcillos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes al exdirector del FBI, James Comey, a quien destituyó sorpresivamente este martes, que no debe hacer revelaciones a la prensa, luego de que Trump había indicado que había tenido dos conversaciones telefónicas y otra en una cena con Comey, en las que le había preguntado si había una investigación en su contra por una supuesta colusión con Rusia. Brasil declaró este jueves el final de la emergencia de salud pública por el virus del Zika, 18 meses después de que aumentaron los casos de infección al grado de convertirse en una epidemia en 2015. El Zika era un importante problema de salud pública porque se demostró que podría ocasionar microcefalia. De enero a mediados de abril, el Ministerio de Salud de Brasil registró 95% menos de casos. Señaló que el fin de la emergencia no significa el fin de la vigilancia, asistencia y prevención. El grupo terrorista Estado Islámico se adjudicó el atentado de este viernes contra el vicepresidente del Senado pakistaní, Abdul Ghaffar Aideri, en el que al menos 25 personas murieron y otras 30 resultaron heridas tras la explosión de una bomba. Los hechos ocurrieron cuando un artefacto explosivo estalló al paso del convoy en el que se desplazaba el vicepresidente, que se dirigía a una mezquita para participar en el rezo del viernes en Pakistán. El gobierno de Guatemala declaró estado de sitio en dos municipios fronterizos con México y enviará militares para combatir grupos de narcotráfico que se han hecho fuertes en la zona. La medida se implementará en Ixchihuán y Tajumulco, en el departamento de San Marcos, donde existe un conflicto territorial por el control de las rutas del narco con indicios de la participación de mexicanos, lugar donde se produce, cosecha y cultiva amapola, que se traslada a México para procesarla y llevarla a Estados Unidos.